Mira, vamos a cambiarle el tiesto a la plantita. Entonces la hemos sacado de aquí, de su antiguo tiesto, que es muy pequeño, porque ahora hace poquito que se le han caído las flores. Entonces cuando ya se le caen las flores es el momento en que la planta va a crecer. Es aquí, está creciendo otro tallito. Entonces, como... Ah, es un tallo. Claro. Estas son las raícitas, las hojas, esto es un tallito por donde le volverán a salir las flores. Entonces este ya lo hemos cortado... ¿Le llenas agua eso? Sí, 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 mira. Entonces hay que sacarla del antiguo tiesto y sacudirle las cortezas viejas. Esta planta vive en cortezas. Huele muy bien. Entonces, ves, aquí tiene más sitio para que todas las cortezas tengan... Todas las varices le quepan y entonces estas cortezas nuevas se las vamos echando. Hemos echado unas poquitas dentro para que no se hunda tanto, porque este tiesto es muy bueno. Y entonces la ponemos aquí y vamos echando así para que quepa, para que se vaya llenando. Ya te ayude. Ya se más... ¿Qué te hagas? ¿Qué te hagas? Así. Sin apretar. Cuidado, eso no me lo rompas, eh. Eso es el tallito nuevo. Le damos así para que quepa. Le damos así para que quepa. Sí, el tallo huele muy bien. Un poquito de sopa. Bueno, ya quisiera más. Mira, aquí le está saliendo una nueva. Nueva. Esta nueva. Así. Entonces hay que ponerle las raíces, así tapárselas, pero que tengan sitio para respirar. Esta planta no es de tierra, esta es una planta que antes vivía los árboles. Uy. Ay, perdona. Uy. Ay, perdona. Me pasa en la luz. Entonces hay que cubrirla hasta que estén, creo que ponía ahí un centímetro de cubiertas por las cortezas. Mira qué bonita le está más dejando. Le hemos puesto abajo. Y pierda. Y pierda. Y pierda. Y pierda. Y pierda. Este ya casi, este, como lleva mucho tiempo ya, lo vamos a tirar de pie. Lo podemos aprovechar para las plantas de tierra. Y a este le hemos puesto cortezas nuevas. ¿Ves? Hay que estar bien tapadito y así aguantará unos cuantos. Ya, deja, deja. Esto ya lo he hecho ya. Cuidado que no lo vayamos a romper, ¿eh? Y luego hay que esperar unos días antes de agarrarla. La dejamos ahí a oscuritas para que ya se acostumbre a su nuevo fiesto. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!